Colombia vota a un nuevo presidente. Conectamos con nuestra corresponsalía en Bogotá. Allí saludamos a nuestra compañera Alexandra Correa. Muchos saludos, Alexandra. En la primera vuelta, las encuestas acertaron en los resultados. Dinos, ¿podemos esperar también lo mismo esta vez? Los sondeos, decíamos, le dan a Iván Duque una clara ventaja sobre Petro. Hola, Rosa, y a los televidentes, ¿qué tal? Efectivamente, las encuestas no fallaron en la primera vuelta. Quizás también acerten este domingo. El abogado de derecha, Iván Duque, de 41 años, se encabeza con una ventaja de entre 6 y 20 puntos sobre el economista y exguerrillero Gustavo Petro, de 58 años, quien, sin embargo, ha remontado en los últimos días, acercándose cada vez más a Duque. Pero aún hay miles de votantes, Rosa, que no se sienten representados ni por Duque ni por Petro y votaron en la primera ronda por alternativas de centro. Son casi 5 millones de votos los que están en el limbo. Ya se habla de un voto en blanco protagonista en esta recta final. Vale la pena mencionar que el voto en blanco con base en la Constitución solo tiene carácter simbólico en las segundas rondas. Y aquí, una novedad. Quien pierda este domingo tendrá automáticamente una curul en el Senado. La gran cuestión, parece, Alexandra, que es en esta segunda vuelta a dónde irán a parar los votos de los perdedores. Tanto Duque como Petro han ido matizando sus propuestas para captar más votantes. ¿Qué han modificado, básicamente, en sus discursos? Bueno, unos discursos que se dieron por separado porque Duque no aceptó cara a caras y, por ende, no hubo debates. Los antagónicos candidatos suavizaron sus posturas en temas polémicos como la paz con las Farc. Duque, fuerte detractó, recalcó que no va a hacer trizas los acuerdos y que solo va a hacer ajustes en materia de justicia como lo estábamos viendo en el informe. Petro prometió que no va a expropiar ni que va a cambiar la Constitución para aprobar sus planes de gobierno intentando tomar así distancia de los símiles chavistas con los que se le han relacionado. También aseguró por primera vez, Rosa, que en Venezuela sí hay una dictadura. Esperemos que el Mundial de Fútbol no impida que la gente vaya masivamente a votar en estas elecciones de segunda ronda. Alexandra Correa desde Bogotá. Muchas gracias por estas informaciones. Con gusto.